Música 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 Bajamos de peso alto todavía Venimos De ahí, venimos para pasaje Nomás de allá, pasaje carros 10 horas, así, sequera no ligamos así De 3 carros Venimos, sequera no ligamos así Por mis hijos, así como este Era acá, sequera paso, por ejemplo No tenemos nada Desde pernos estamos acá vienen los canchars y después el municipio nos explotan. ¿Ustedes, por qué vienen así? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto de dinero están ganando cada día? Llegan 15 solcitos, 20 solcitos, así nomás, nomás. Hoy día nada, 4 solcitos nomás. ¿La venta está un poco bajo? Hasta la noche estamos vendiendo, hasta las 10, 9, 100, siempre está. ¿Desde dónde están viniendo? De las comunidades. ¿De qué comunidad? De Guayarcoche. ¿De Guayarcoche? ¿Y hasta qué hora se van a quedar con la venta? Hasta la noche. Hasta la nochecita, a pesar de la lluvia. Sí, sí, mamá.